La empresa eléctrica Ambato Centro Norte actualizó el cronograma de suspensión de la energía eléctrica para este fin de semana. En los alimentadores Amazonas, Misawají y Moyuna, Entena y Arosemanatola, la suspensión de este servicio para el viernes 15 al domingo 17 de noviembre está desde las 7 de la mañana hasta las 14 horas y luego de 19 hasta las 24. Y para los alimentadores Pauschillacu, Entena y Sumaco en Archidona, el horario está desde las 0 horas hasta las 6 de la mañana y de 13 a 19. Muchos ciudadanos están siendo afectados ya que han tenido objetos que se han dañado por los constantes cortes de luz. Sí necesitamos luz. A mí se me dañaron dos televisiones y ahora ¿qué reclamo a nadie? Nos afecta bastante. No sé hasta cuándo será, Dios mío, esto. También hay negocios que han quebrado por la crisis energética de estos meses. Esto nos está afectando mucho ya que, bueno, aquí a lo menos en el cantón hay muchos negocios que dependen de la luz, más que todo. No se puede trabajar. La luz es bien importante para todas las personas, más que todo para los emprendedores. Como bien sabemos hay muchos negocios que han cerrado por este tema y pues ¿qué se puede decir? Que estamos de mal en peor, como quien dice. Pero también hay personas que necesitan de atención médica, pero por los cortes han perdido las citas programadas. Todos los días tiene que hacerse terapia porque es un problema que tiene en la columna. Sí, sí nos está afectando mucho eso. Porque en el caso de mi mamá, que casi no puede avanzar, caminar mucho y entonces se viene de adrede, a veces no se sabe, dan unos horarios, a veces otros. Uno se está al pendiente del horario que dan, pero luego vuelta ya no es el mismo, se viene y no hay. Los horarios de cortes de energía de Napo están siendo publicados en la página de la empresa Eléctrica Ambato Centro Norte. Con edición de Pedro Cerda, informó Michelle Garzón, Noticias al Día.